muy buenas a todos y muy bien bienvenidos a su canal en cripto preferido el día de hoy quiero traerle nuevamente lo que es panic ap este juego click turn el cual tenemos que hacer un clic al día no se está pagando la verdad que bastante bien se viene manteniendo muy interesante y el token desde que lo subimos al día de hoy que básicamente pasaron algo de 10 días se mantuvo en un más 7% la verdad que está bastante bien obviamente el token de su precio salía al día de hoy metió hasta un por 7 hoy se viene manteniendo bastante bien y como les digo el ingreso del juego es muy pero muy barato la verdad y está pagando de a poquito puede ser que se mantenga en el tiempo ahora vamos a estar viendo bien esa parte y como siempre le digo todos los links de este vídeo van a estar en la descripción así que ahí abajo vas a encontrar todo lo necesario y también decirles que si este vídeo supera los 250 likes antes que pasen las 24 horas voy a estar sorteando 15 entradas para que puedas ingresar absolutamente gratis donde va a estar obviamente el sorteo en la comunidad voy a estar dando los ganadores si este vídeo supera los 250 likes lo hacemos lo más rápido posible y nada más vuelta más rápidamente al vídeo sin antes pasarme al modo q y arrancamos el vídeo el día de hoy acá estamos dentro de lo que es obviamente su twitter vamos lo dejé seguir para seguirlo acá en el vídeo como podemos ver la verdad que su twitter son números reales siempre digo que a veces se inflan esto pero la verdad que son números reales los likes y el alcance la verdad que está todo interesante grupo te la verdad que está bastante bien tienen algo de 6 mil 700 personas la verdad que está bastante interesante y lo mejor de todo es que su wallet del proyecto tiene una liquidez muy interesante muchachos tienen la verdad que casi 100 mil dólares es una auténtica burrada desde lo que trajimos ese día a hoy se mantiene la verdad que bastante bastante bien algo de 164 bnb ahora que bnb está poniendo algo de si no me equivoco de 600 dólares 605 aproximadamente así que se mantiene muy pero muy interesante esta parte bien perfecto como les digo todos los links siempre estos vídeos se lo dejo todo en la descripción anteriormente ya lo presentamos en el canal y ya que estás acá recordar a suscribirte deja tu hermoso me gusta que muchos ustedes no lo hacen y solamente les cuesta un segundo y me ayuda muchísimo hace unos días hace siete días yo les presentaba el proyecto como les dije el cuando presenté el proyecto el token estaba 0,0165 actualmente el token estamos en velas de cinco minutos para hacerlo más al detalle aún bien podemos ver que cuando subí el vídeo el token estaba más o menos por acá poner que en este caso está más o por acá bien de a ese precio ahora al momento de grabarlo son más seis por ciento y si me hiciste caso y entraste cuando yo subí el vídeo tuvo un pumpeo de un 10 por ciento y llegó hasta valer un 15 por ciento extra obviamente su token a su precio de salida metió unas muchísimas x o sea unas cuantas estando en velas de cuatro horas podemos corroborar que el precio de salida a la actual metió hasta un por seis y medio casi podemos tirar un por siete pero actualmente de su precio salida ahora se metieron por cuatro la verdad que está bastante bien y es este juego tenito perfecto presten atención a esta parte está muy interesante bien ahora tenemos la página principal acá es muy sencillo acá nos cuentan básicamente que tenemos que poner comprar nuestro ap nuestro monito el cual no va a estar formando el 1% diario esto puede ser una ganancia tan chica diaria la verdad que obviamente en comparación de otros proyectos es bastante poco ponen lo que nos propone este proyecto bien puede ser que dure bastante tiempo si quieren hacer las cosas bien como digo siempre los ceos que le damos acá el botón de get started básicamente y acá estamos dentro yo actualmente ingresé con el mínimo bien ingresé con el mínimo para que puedan corroborarlo bien ingresé con el mínimo entre con un dólar bien para mintiar los muy sencillos para mintieron y das 0,001 bnb actualmente para ingresar te pide 60 centavos para comprar el monito que tenemos acá y más o menos te pide unos 40 centavos 30 centavos depende del momento que obviamente se haga la transacción más o menos te pide un dólar en total de lo que es la transacción para poder mintiar el monito que vos quieras acá por ejemplo puedes ir cambiándolo el que más te guste bien y una vez que vos hiciste eso le das acá para el 0.001 por ejemplo o lo que vos quieras comprar en este caso bien y lo que vos quieras poner va a ser el valor de tu monito bien con lo que vos inviertas te va a dar dando el 1% diario además de ir sacando eso de la mejor parte y ahora tenemos dice factor y que estamos actualmente pero tenemos el apartado dice farm bien el apartado dice farm acá podemos poner a stackear los que son nuestros tokens tenemos mínimo tiene que ser 100 tokens el cual es un prácticamente podemos hacer una staking de casi 1 con 80 más o menos un poquito más un poquito menos y acá obviamente nos va a estar dando una rentabilidad bastante grande a lo que es obviamente el juego bien después de eso tenemos acá dice nfts e ítems bien en este apartado es lo mejor que puedes hacer bien acá por ejemplo tenemos nuestro monito lo que nos valió yo lo ven como lo pagué 0.0011 lo puse porque tenía ganas de probarlo bien acá por ejemplo el monito va a estar farmeando por 26 días obviamente este lo puedo retirar y me va a estar dando este apartado de acá así que bastante bien y después todos los santos días vos puedes abrir dos cofres número uno puedes abrir el cofre gratis bien este de acá está acá y otro por hacer un posteo yo ya tengo seis ítems total por abrir uno acá y uno acá bien esto es muy sencillo voy a sacar post en twitter te va a salir esta parte que dice de twitter acá básicamente lo que tuve por ejemplo bien ponemos ahí le damos a posteo bien y al haber hecho eso bien ya prácticamente lo que puedo hacer es darle a refresh y no va a estar dando un cofre extra bien al tener el cofre extra que tenemos acá bien nosotros podemos abrir este mayormente a veces hay si no me trolean vivo grabando con ustedes bien te da por ejemplo un ítem más a veces este que está acá puede ser que no te dé nada muchas veces me pasó bien pero que nos da un baldecito más y acá arranca lo mejor de todo bien ahora lo que tenemos que hacer es por ejemplo volvemos al apartado que dice nfts y acá le damos al más para poder utilizarlo bien tenemos lo siguiente tenemos la carretilla tenemos está acá que tengo cinco ya en total y después obviamente no tengo más tengo estas estas tres estos dos ítems distintos y me falta un ítem acá que aún no se viene no se me viene repitiendo estos dos y nosotros como vieron todos los días nos va a estar dando un ítem ese ítem y nos va a estar dando el 0.1 de ganancia extra si yo le doy acá por ejemplo me va a farmear un poquito más acá por ejemplo ven que me va a dar esta partecita y acá por ejemplo tengo esta cantidad tengo cinco baldes estos baldes obviamente acá por ejemplo tanito porque me está diciendo que si son cinco no es el 0,05 bien presten atención nosotros cuando utilizamos este baldecito al llegar a juntar 10 iguales sea este este que tenemos acá bien no va a estar dando lo que es un 0.2 o sea no va a estar dando un extra más por ítem o sea 0.2 acá y 0.2 acá y lo mismo con este cuando llegamos a tener 20 iguales no va a estar 0.3 entonces así sucesivamente se van a ir acumulando la verdad que está bastante bastante bien acá tenemos todo lo que tenemos que saber obviamente lo que nosotros tenemos que hacer es acumularlos y no usarlos porque si no se te van a consumir yo por ejemplo en este caso en este momento de prueba que les quise hacer con ustedes bien tengo tres entonces lo que tenemos que hacer es juntarlos una vez que tengo los 10 ahí a hacer este minteo para poder subirlo la verdad que está bastante bien como les digo está pagando muy interesante voy a hacer junto a ustedes ahora el retiro vengo acá donde dice claim vamos a estos tres tokens que como saben yo entré con con este poquito para poder mostrarles entré con un dólar ya tengo casi 0.05 la verdad que no está para nada mal vengo acá le doy a claim pagamos la comisión chiquitita que nos cobra en este caso es más la comisión que me está cobrando que lo que voy a ganar pero es para mostrarles ustedes en el vídeo le vamos a confirmar y ahí me va a estar llegando estos tokens los cuales ya los tengo claimados directamente a mi wallet prácticamente después de casi cinco segundos no mucho más que eso ya tengo acá los obviamente tokens del juego si yo quiero venir ahora por ejemplo ya lo tengo acá dentro de lo que es de mi wallet en pucoin vengo acá y los cambio y con esto ya puedo hacer el el swap obviamente lo que a mí me conviene es ir farmeando 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 hasta poder obviamente tener un cambio mucho más grande y no pagar más en comisiones que en ganancias pero la verdad que está bastante bien así como les digo siempre el proyecto está pagando bastante bien es el 1% diario es un rollo relativamente largo si no hacemos el tema este del bonus extra que nos está dando y como siempre les digo todos los links van a estar en la descripción donde ahí vas a poder aprovechar absolutamente todas las ventajas que tenemos el día de hoy así que si llegas hasta acá es porque te gustó el vídeo recuerda dejar tu hermoso muy te suscribiros me estás viendo y también decirte que acá arriba te va a aparecer un vídeo que te va a interesar muchísimo y te va a estar ayudando para generar ingresos así que nos estamos viendo la próxima en la